Entonces, la clase pasada, muchachos, vimos que era una sucesión, ¿te acuerdas? Que era una sucesión infinita y que simplemente le llamamos sucesión. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a construir a través de una tablita, teniendo en cuenta que f de n es 0.6 elevado a la n, ¿te acuerdas? Entonces, si n vale 1, quiere decir que aquí yo tendría que poner 0.6 elevado a la 1. ¿Cuánto me da, muchachos? 0.6, muy bien. Si n vale 2, ¿cuánto vale f de n? 0.36. Pérez, os da, Oscar, voy sacando tu calculadora, por favor. Si n vale 3, 0.6 elevado a la 3, ¿cuánto me da? 0.6. ¿0. qué? 0.6. Si n vale 4, ¿cuánto vale 0.6 elevado a la n? A la 4. 0.6. ¿0. qué? A ver, Jesús, ¿cuánto? 0.1296. ¿1.200 qué? 96. 96. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si n vale 10, ¿cuánto vale f de n, muchachos? Muchachos. Saquen tu calculadora, muchachos, ¿ustedes? Dóndele. 0.6 elevado a la 10, ¿cuánto da? 6.04. ¿Cuánto? 6.04. A ver, 6.04 por 10 a la qué? Menos 3. A la menos 3, muy bien. Si n vale 20, ¿cuánto vale f de n? Si n vale 20. 3.65. ¿3. qué? 65. ¿Ah? Por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. ¿Alguna duda aquí con lo que hizo Alejandro? No. Ahora, podemos ver nosotros que mientras que n, ¿a dónde tiende? ¿Hacia dónde tiende n? Este, compañero, ¿cómo te llamas? Arturo. Arturo. ¿N hacia dónde tiende, Arturo? Este, hacia la izquierda. ¿Eh? A la izquierda. ¿Hacia dónde? A la izquierda. A la izquierda, ¿no? ¿Hacia dónde, compañero? ¿Cómo te llamas? ¿Hacia dónde? Sofía, ¿no? Sí. Exacto. ¿Cómo te llamas? Cassandra. Cassandra. Muy bien. n tiende a infinito. ¿Todo el mundo entendió? Sí. ¿Sí? Pues sí, porque se va observando, ¿verdad? Se va observando que n va creciendo. Entonces, n tiende a infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mientras que f de n, que en este caso particular es punto 6 elevado a la n, ¿a qué tiende, compañera? ¿Cómo te llamas? Yuselin. ¿Eh? Yuselin. Yuselin. ¿F de n a qué tiende, Yuselin? Pues al infinito de n. Al infinito, no. ¿A qué tiende, Cefantes? Al menos infinito. Al menos infinito, no. ¿A qué tiende? Tiende a cero. Muy bien. ¿Cómo te apellidas? Escarilla. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Cómo supiste que tiende a cero, Diego? Porque cada vez se va a hacer un más pequeño número. Exacto. Cada vez el número va tendiendo a cero. ¿Se entiende? O sea, este número es aproximadamente igual a cero punto uno, dos, tres, cuatro, trescientos sesenta y cinco. O sea, va tendiendo a cero. ¿Se entiende? Entonces, podríamos escribir que mientras que el límite cuando n tiende a infinito de cero punto seis elevado a la n es cero. ¿Se entendió? Entonces, en forma general, yo puedo escribir que el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión cualquiera, si este tiende a un número en específico, donde obviamente l pertenece al conjunto de los números reales, entonces voy a decir que mi sucesión es convergente. Muy bien. En caso contrario, diríamos que mi sucesión es convergente. ¿Alguna duda, muchachos, que tengan hasta aquí? No. 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 No.